La justicia panameña registró las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca en el centro del escándalo de los Panama Papers. El edificio principal del bufete, especializado en la creación de sociedades en paraísos fiscales, estuvo el martes rodeado varias horas por la policía y por los periodistas. La diligencia de allanamiento, inspección ocular y registro se desarrolló sin ningún tipo de percance o impedimento, indicó la fiscalía, y anunció registros similares en las filiales del grupo. El sistema financiero panameño está en el punto de mira mundial después de la filtración de más de 11 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La información reveló un vasto sistema de evasión fiscal mediante compañías offshore que implica a líderes políticos y personalidades de todo el mundo. El registro de las oficinas de Mossack Fonseca se llevaba a cabo poco antes de una reunión en París de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para estudiar medidas contra los paraísos fiscales.